Tu belleza es algo que desearía tener por siempre Y poder llenarte de toda luz que mereces tener Deseo ser tu rubi y brillar para ti aquí Que solo tú me mires a mí Frente a ti estaré para mostrarte la felicidad Mi vida es como la batruz A mi corazón llegaste a ver si ofrecí Un paisaje coloreal Tú me proteges Sin cambiarme me proteges a mí Y las flores, flores de un lindo color Con tu hermoso color a mí ha llegado Quiero que me ilumines al igual que el sol Quiero ya, tu cara sea tuya como el rocío Eres tan brillante, tu color es hermoso Conmigo deseo tenerte ahora Tu color me había, estaba jamás Me has enamorado Mi vida es coloreado Solo tú a mi corazón llegaste a painting Painting Un paisaje coloreal Tú me proteges Sin cambiarme me proteges a mí Y las flores, flores de un lindo color Todo el tiempo Estoy contigo Siempre brillas Siempre brillas Justo a mi lado ya Yo iré lentamente Y te protegeré de cualquier mal Que a tu lado esté Nuestros colores juntos se difunden Esta pintura enseña a nuestro ser Solo deseo aquí El tiempo ya debe tener A tu lado yo estaré Oh, quien brilla a mi lado Eres un Con muchos colores Igual a un prisma Como una estrella fugaz Yo en mí Yo en mí Yo, yo Cuando va Mis ojos miras Todo se colorea De un lindo color De un lindo color Mi vida la color De un lindo color De un lindo color A mi corazón llegaste a painting A sentir ¡Suscríbete al canal!